En la tierra de Hyrule, el viento murmura una leyenda. Una leyenda que cuenta sobre un niño que se convierte en un niño. Él viajaba hasta los confines de la tierra, desafiando a las fuerzas de la naturaleza, poniendo a prueba los límites de su propia voluntad. Todo para alcanzar su destino, lo cual es, sobre todo en las cosas, salvarme a mí. The Legend of Zelda The Wind Waker, clasificado A para todos. The Legend of Zelda The Wind Waker, clasificado A para todos.